Sí, gracias a Dios se solucionaron las cosas horas antes, porque fue horas antes, yo hasta el sábado a las 3 y pico, 4 de la tarde estaba con toda... o sea, yo ya había tomado la decisión de ir igual y pelearla ya, diríamos, porque me sentían con el derecho de estar, porque había ganado. Y bueno, hubo una charla entre intendentes y autoridades de distintos pueblos, diríamos tanto de Varadero como Mercedes, reconocieron el error y bueno, a las 4 de la tarde recibí un llamado, parecido al que había recibido dos días atrás, pero con la buena, diríamos, noticia de que reconocieron el error y que tenía que estar 9 menos cuarto de la noche ya en las pistas, diríamos, del escenario alrededor, en los camarines, cambiado, porque era el que abría el sábado, o sea, abría el Festival Varadero el sábado a las 10 de la noche, habré cantado, mis 10 minutos televisivos fueron filmados por las cámaras de la TV Pública, así que a partir de hoy se empieza a pasar en diferido todo lo que fue el Festival Varadero, creo que lo pasan hasta el sábado o el domingo, los días que faltaron, porque los primeros 3 días fueron televisados en vivo y del jueves en adelante empezaron a televisar el Festival de los Lagos o algo así, algo así, digo, y bueno, a partir de esta noche ya, según la programación de la TV Pública, empieza los últimos días del Festival de Varadero. ¿Cómo te sentiste arriba del escenario? Feliz, volver a estar ahí, ver tanta gente nueva, volver a pisar las tablas esas, es lindo, y no sé si no me anoto en cojín el año que viene otra vez, espero que esta vuelta no me digan que no puedo participar después de 20 años, como les dije yo a la de la comisión, porque aproveché para aclarar las cosas, que yo fui de buena fe, sin esconder nada, con el mismo nombre que hace 20 años atrás, o sea que si no hubiera podido participar me hubieran dicho y no pasaba nada, pero bueno, pagué una inscripción, todo, así que todo lo que legalmente correspondía lo hice, no sabía que no podía estar, o sea, en el reglamento decía ese, pero después de 20 años de esto debe caducar en algún momento, parece que no, pero bueno, creo que soy el único que lo ganó dos veces, y bueno, y más allá de todo, feliz, feliz porque creo que salió todo redondito, lo van a ver si lo pasan hoy o mañana, dejé todo, y creo que la ciudad quedó bien representada. Fernando, bueno, y ahora seguir con esto, como siempre abierto, a distintas posibilidades que se van abriendo. Sí, sí, yo sé que por haber ganado el festival, a partir de que te vean por televisión esta noche o mañana, seguramente ya van a empezar algún llamado de algún otro festival, o algo según si les gustó lo que hice, ¿no? Pero después hay... ¿Qué realmente pasa eso? Sí, y después están las propuestas del mismo Varadero, que me tienen que llamar en la semana, porque el haber sido ganador también me dio derecho a estar en Jesús María el año que viene, en Cosquín, como ganador del Varadero, y me hablaban de Durazno, que creo que es una ciudad de Uruguaya, donde también puede haber la posibilidad de que vaya con todos los gastos pagos, y bueno, esperando ansioso que me salga algún viaje, y bueno, esta noche ya el primero después de haber ganado el Varadero, estoy en Zipacha, en el club colegial, nada que ver, pero bueno, ya voy con otra chapa, diríamos, ¿no? Como que gané el Varadero la semana pasada. Y bueno, dejame agradecer al señor intendente por haber hecho la gestión para que yo esté donde tenía que estar, creo que me había ganado ese lugar, lo reconoció el intendente de allá, que también me conocí, yo no sabía, porque había estado acá en las fiestas pescadores, había estado en las fiestas al salami, me conocía, y cuando Carlitos habló con él, el señor intendente de Varadero no dudó en hablar con la comisión organizadora, y simples palabras, si gané, o sea, si ganó tiene que estar, y automáticamente me llamaron, quedó todo el error atrás y estuve. Y también agradecer a mi familia que me apoyó en todo este tiempo, porque me había quebrado yo mal, o calcula ganás, después de hacer tantos sacrificios de tantos años, llevar a mis hijos, a todo, y de golpe encontrarme con que no había ganado nada, fue duro. Y agradecer a Marta, a Marta, una chica hermosa de Corona, de Corona de Bragado, que me ayudó mucho y fue la que incentivó para que yo me vuelva a notar en estos festivales, y bueno, vamos a seguir para adelante peleándola. La última, ¿cómo ves al tango? ¿Con crecimiento a nivel país, a nivel interno, surgen nuevos valores? Hay muchos chicos jóvenes, la mayoría están laburando en Capital, en distintos restaurantes de tango, lamentablemente hay pocos festivales de tango donde se pueden ver, para algo lo volvió a ganar después de 20 años otra vez, o sea, no se notan en competencias, pero sé que hay muchos valores jóvenes, bueno, entre ellos tenés a Nahuelcito Fusco de acá, a mi hijo Pablo, y yo competí entre los que estaban, que eran unos 19, creo, 20 cantores de tango, había de Tucumán, de Córdoba, de La Pampa, de Rosario, la mayoría gente de edad, gente de mi edad también, y de los 15, 20 que había, yo calculo que habría 4 o 5 chicos jóvenes, pero bueno, tuve la suerte de ganarlo de nuevo, pero la juventud, se da más con la danza, se da más con la danza, hay muchos chicos que bailan, porque es lo que más se exporta hoy en día, se exporta mucho tango afuera, y es un laburo lindo para el que le gusta, y es una música que sabemos que es la única que nos representa a nivel mundial, o sea, se baila mucho tango en el mundo, se escucha mucho tango en el mundo, menos acá, después en todos lados, pero yo creo que con una gestión bien hecha, y enseñar a los chicos desde el jardín infante, igual o por el estilo que es nuestro, el tango, y que es lo que nos representa a nivel mundial, tanto como el fútbol, o como otras cosas a nivel social, nos conocen por Maradona, Gardel, Piazzolla, por otra cosa no nos conocen, bueno, sacamos muchos, y bueno, jugadores de fútbol, también se puede sacar mucho en tango, y se vende mucho a nivel mundial, o sea que la juventud le apunta a eso, a nivel danza hoy en día, por el asunto del idioma, o algo por el estilo, el tango no es cantado a lo mejor en Japón, o en Arabia Saudita, tuvo la suerte de estar mi hermano allá, pero mira, tuvo que ir a Arabia a cantar tango, o sea que a nivel mundial es muy querido. Como siempre es muy amable. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de contar a la gente, que en estos días me puede ver por la TV pública, y espero les guste.